¿Cómo anda toda la gente linda de Leo Miami Sports? Mira, acá estoy con el notero número uno, Amirisito. ¿Todo bien? Sí. ¿Cuándo vamos a hacer nota para Leo Miami Sports? Soy para el 8. ¿Para el 8? ¿Ahora? ¿Cuándo va a jugar Messi? Sí. ¿Vuelve el campeón? Sí. ¡Vamos todavía! Me firme toda la media del Inter y me compre. ¡Claro! El campeón te va a firmar. Me compro el rosa o el negro y gane ustedes. Dale, ahí está. ¿Qué quieren? ¿La remera para Mir de color rosa o color negro? Sí, o de Argentina. O de Argentina. Elijan. ¿Qué camiseta quieren que les compremos a mí? ¿La rosa del Inter, la negra o la celeste y blanca de Argentina? Los llamo, los quiero, los bendigo y vamos con todo. Que lo mejor de parte de Dios está por venir. Y lo vivís todo. ¿Por dónde? Tu canal amigo en Miami. Leo Miami. Esports. ¡Chao!